Había una vez una elefanta y una perra que se hicieron amigas y por coincidencia quedaron embarazadas al mismo tiempo. Regularmente se veían para platicar y luego de un par de meses la perra dio a luz a seis cachorros. Un día después de parir, la perra fue con la elefanta preñada y le preguntó, amiga, he dado a luz a seis hermosos cachorros, ¿cuándo darás a luz a tu hijo? La elefanta se quedó callada. Pasaron seis meses y la perra volvió a quedar embarazada y después del tiempo requerido dio a luz a otros seis cachorros. Ella de nuevo fue con su amiga elefanta y le volvió a preguntar, amiga, he dado a luz a seis cachorros más, ¿cuándo nacerá tu hijo? La elefanta tranquila volvió a guardar silencio. Luego de unos meses la perra otra vez quedó embarazada y dio a luz a seis cachorros más. Al tiempo regresó con la elefanta y le dijo, oye, ¿estás segura que estás embarazada? Quedamos preñadas al mismo tiempo y yo he dado a luz tres veces más que tú. Llevo 18 cachorros que se están convirtiendo en grandes y fuertes perros. Sin embargo, tú todavía estás embarazada. ¿Qué está pasando? Esta vez la elefanta rompió el silencio y le dijo a la perra, amiga, quiero que entiendas que lo que llevo dentro no es un cachorro, sino un elefante. Yo solo doy a luz una cría cada dos años. Cuando mi bebé toque el suelo, esta tierra sentirá su peso. Cuando este pequeño elefante cruce la calle, el tráfico se detendrá y lo mirará con gran admiración. Esta pequeña cría que llevo dentro llamará la atención y será poderoso y grande, ya que es sinónimo de poder. Y bueno, creo que lo que podemos aprender de este curioso cuento de la perra y la elefanta embarazada es que hay tiempo y lugar para todo. Cada planta, cada flor, cada árbol y cada proyecto crece a un ritmo distinto. Trata de dejar de compararte con los demás y no pierdas la fe si ves que otros logran tener éxito antes que tú. Solo enfócate en lo tuyo. Los cachorros están diseñados de tal manera que están listos para nacer justo después de un par de meses. Pero dar a luz a un gran elefante toma mucho más tiempo. Entonces, si no has llegado aún a tu meta, no pierdas la esperanza y la visión en tu objetivo. Persiste en tu sueño y no importa lo difícil que se ponga, nunca te rindas y sé paciente. Sé persistente y mantén tus esfuerzos en la dirección correcta. Recuerda que las grandes cosas y los grandes logros siempre requieren de tiempo.